Esta mañana, el Contralor Nelson Chac se reunió con el Presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno. ...una interesante y cordial reunión... ...quien nos ha convocado, ha sido una reunión muy cordial, como debe ser entre un Jefe de Estado y un Contralor General. Ustedes saben que la Contraloría es un órgano constitucionalmente económico y totalmente independiente del Poder Ejecutivo. La invitación del presidente para conversar sobre diversos temas, entre ellos la transparencia de la designación de funcionarios públicos, se dio luego que la Contraloría General de la República aseguró que fiscalizará los nombramientos y designaciones que haya realizado el actual gobierno durante el proceso de transferencia, a lo que recibió el respaldo del presidente Pedro Castillo mediante un comunicado. Hemos conversado sobre el proceso de transferencia de gestión, hemos también conversado con los perfiles, sobre el tema de los perfiles, la decisión que hemos tomado en las próximas semanas de enviar un proyecto de ley a la Constitución Legislativa para estandarizar el tema de los perfiles a nivel de toda la administración pública y de esa manera reducir la discrecionalidad que pueda existir respecto del manejo y la definición de esos instrumentos de gestión. Los ministros no tienen perfiles, los ministros prácticamente solamente tienen que tener 25 años y ser peruanos y claramente en lo que a mí me parece es que eso tiene que ajustarse. No es que la Contraloría vamos a proponer una ley para un perfil específico, sino es, miren, todos los secretarios generales son más o menos lo mismo, entonces deberían tener más o menos el mismo perfil, no importa donde estén, todos los viceministros igual, todos los, etcétera, etcétera, los distintos... Asesores, por ejemplo. Asesores, por ejemplo. Entonces la idea es que haya un estándar mínimo. El Contralor indicó que las sanciones en caso de detectarse irregularidades en la designación irán desde la suspensión hasta una inhabilitación en el cargo público. Lo que se ha dispuesto es que todo el Sistema Nacional de Control en todas las entidades del Poder Ejecutivo estén absolutamente alertas. Cada contratación y cada designación que se va a hacer y que se va a publicar sin duda alguna va a ser objeto de una revisión por parte del Sistema Nacional de Control. Y como ustedes saben, si hay irregularidades, las daremos a conocer y luego ya iniciaremos todos los procesos de deslín de responsabilidades que correspondan. Hoy por hoy, cualquier acto irregular que se cometa en la administración pública y que sea objeto de investigación por parte de la Contraloría puede terminar en una sanción administrativa con una suspensión e inhabilitación. Contralor. Pero yo también le diría con el mayor tono amigable al doctor Nelson Schad, ¿no? Que revise las convocatorias que hay, ¿no? Actualmente. Pero son cargos de confianza cuya potestad le corresponde al presidente de la República. Y el hecho de que estén no calificados. Bueno, eso ya es la opinión y el punto de vista de algunas personas, ¿no? Para el profesor Pedro Castillo son las personas que debieran estar donde están. Ahora lo que tenemos que hacer es dejarlos que trabajen, ¿no? O sea, que cumplan su función y esperemos, pues, el tiempo providencial. Yo no sé, este, ahí parece una marcación muy exagerada, ¿no? El defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, también se reunió cerca al mediodía con el presidente Castillo. Hemos tenido hoy una reunión larga, provechosa. Hemos hablado de temas vinculados a la salud, a la educación, a las distintas brechas que hay en el país respecto a los derechos sociales. Y yo me voy muy satisfecho de la receptividad y de la comprensión que tiene respecto de la función de la defensoría del pueblo. Claro que sí. No les, a ver, no les voy a dar detalles puntuales porque eso le corresponde al presidente. Esto se da tras los cuestionamientos por la designación de algunos funcionarios públicos. Hace una semana, el Ministerio de Transportes dejó sin efecto el nombramiento de Natalia Jiménez Velázquez como directora ejecutiva de Provías Descentralizado. Luego de que la Contraloría les notificara un informe que señalaba que esta persona no cumplía con los requisitos mínimos de experiencia profesional.